Hace rato tenía ganas de jugar contra Cloud Night, ya que son un equipo como en cierta parte se parece a nosotros, un estilo muy agresivo, como que les gusta, no sé, les gusta como de verdad ir y disparar prácticamente y a mí me divierte, o sea, sobre todo porque conozco a Oxi desde antes que estuviera en Cloud Night y nada, lo considero como un amigo, me río mucho, prácticamente tenemos la misma edad, entonces me encanta como enfrentarme como esa rivalidad sana y me gusta verlo en la cancha. Quiru, Kezna y Shai, he's been friends with Shai, I've played with him in the ring, Shai gets three, I know Kezna's a beast, yeah, I just want to play against him. All we do is swing, basically, do the same thing.